Bueno Arturo, mi Messi, uno de los entrenadores de la primera de la U, hoy 43 adicionales en el Clásico al gimnasio. Bueno primero, ¿cómo viste el equipo en este partido? Bueno, muy sólido, como dije antes por ahí el equipo, no lo esperamos que se abra tanto el marcador sobre todo el primer tiempo, que sacamos 11 puntos de diferencia, quedó 29 creo. Y la verdad que bien, sobreponiéndonos las amarillas, en el momento teníamos 13 jugadores, parece que ni se sintió. Y gimnasio se fue quedando, yo creo que mérito nuestro de que con el tackle nos neutralizamos, y después pudimos concretar, las que se nos dieron las concretamos, eso fue lo fundamental. Y desde el punto de vista de los entrenadores, las dos primeras fechas se vence a Santiago de visitante, y hoy acá a gimnasia de local, un buen arranque. Son dos equipos del Super 8, del año pasado, con el Torre del Interior, o sea son dos equipos de categoría, para nosotros eran rivales durísimos, y sabíamos que estas eran dos finales, que las teníamos que asegurar, y después viene el parate, y bueno, las cosas se simplifican, porque de la cabeza terminas bien, terminas ganando, terminas con un puntaje casi ideal, nueve puntos en dos partidos, bueno, la moral súper alta para arrancar lo que queda. Y justamente el objetivo es este, ¿no?, el Super 8, tratar de volver a entrar. Sí, la U, viste, que se tuvo un recambio generacional, un recambio largo, digamos, de jugadores que no terminaron de surgir, bueno, ahora este equipo ya tiene dos, tres años de rodaje, hay jugadores que casi todos jugué, y con los que no jugué, los entrené de medicina, o sea que los conozco muy bien, y hay un buen feeling con el grupo, y el grupo está sólido de la cabeza. Bueno, Arturo, la última, ¿qué tenés programado, no, para este parate, bastantes semanas, no, antes de volver al regional? Trabajar duro en la parte física, jugar los partidos del torneo local, que van a ser lindos partidos, con yo, que hay, con tigres, con el mismo gimnasia, con el intermedio que quede de gimnasia, nos va a permitir a nosotros botar gente, cuidar gente golpeada, y trabajar muy bien la parte física, porque por ahí si le hago un torneo en el interior, y tener la exigencia de viajes, partidos duros, te rompes jugadores ya de antemano, con su preso, con el regular. Bueno, Arturo, felicidades por hoy, nos vemos en otro partido, gracias. Muchas gracias.